Hoy vamos a resolver un problema del tema y de identidades trigonométricas del ángulo doble. Vamos a resolver este problema. Para simplificar esta expresión trigonométrica, vamos a recordar las siguientes identidades trigonométricas. Como observamos aquí la presencia del seno de 2x, debemos recordar que el seno de 2x es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Ahora, como observamos la presencia del coseno de 2x, debemos recordar que el coseno de 2x es igual a 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. De esta identidad trigonométrica podemos deducir la siguiente relación trigonométrica. 1 más el coseno de 2x es igual a 2 veces coseno cuadrado de x. Ahora, esta expresión trigonométrica se va a transformar de la siguiente manera. En lugar del seno de 2x, colocamos su equivalente que es 2 veces seno de x por el coseno de x. Ahora, copiamos este otro coseno de x. En el denominador, en lugar de 1 más coseno de 2x, colocamos su equivalente que es 2 veces coseno cuadrado de x. Y ahora, operamos. En el numerador, vamos a tener 2 veces seno de x por coseno cuadrado de x. Y en el denominador, vamos a tener 2 veces coseno cuadrado de x. Ahora, le decimos adiós a este 2 y a este otro 2. También le decimos adiós a este coseno cuadrado de x y a este otro coseno cuadrado de x. Y simplemente nos va a quedar seno de x. Y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.